Con una destacada participación de los equipos locales que además representan a Chile, se inauguró la Copa Libertadores de Fútbol Playa, que se disputa en nuestra ciudad a partir del domingo 18 y hasta el 25 de junio. El representante de alto hospicio le ganó al club Malvin de Uruguay y el club Unión Morro perdió por un penal ante el actual campeón Vasco da Gama de Brasil. De alto nivel, realmente de alto nivel. Yo no estaba muy esperanzado porque los brasileros son los inventores de este juego y no estaba tan esperanzado en Unión Morro, pero hice un partidazo, fue un partido genial. Un partido que lo manejamos mucho, bien trabajado, cosa del oficio que no se nos dio el resultado nada más, pero un partido intenso más que nada. Llamó la atención el nivel demostrado por la organización que por primera vez trajo este evento hasta nuestra ciudad. Los equipos, los clubes, los jugadores están muy contentos. Ellos me han transmitido que es un evento a nivel mundial, así que con eso ya un gran halago. Pero como les digo, siempre hay pequeños detallitos que nosotros buscamos que sean un poquito mejor. Este campeonato es un campeonato a nivel sudamericano, quizás el más importante a nivel de acá, bueno, no, de Ecuador, perdón, a nivel sudamericano, porque se maneja solamente acá con los equipos campeones y es una competencia muy fuerte. En el campeonato participan 12 equipos representando a los países de América Latina en una modalidad de fútbol que tiene reglas distintas al fútbol tradicional. Muy bien hospicio, muy bien planteado, ahí el jugador Barreto marcó la diferencia y no, pues lo ganó el último minuto, estamos contentos, mañana vamos a apoyar de nuevo a alto hospicio. La sensación, siempre es bueno empezar ganando este tipo de campeonato corto, ya nosotros hemos tenido la posibilidad de participar en varios campeonatos cortos y los tres primeros puntos, un envío anímico que te da, es llegar al hotel a descansar bien mentalizado en el partido que viene. Si viene es un partido ganado, pero insisto, estos campeonatos cortos necesitas ganar dos partidos para meterte en la fase de grupo y clasificar. El público que pudo ingresar a la arena Cabancha manifestó su orgullo por la participación de los equipos locales y su satisfacción por el nivel del campeonato. Es una excelente iniciativa que vengan clubes de todas partes de Sudamérica aquí a disputar el fútbol playa, aquí estamos con mi hija celebrando el día al papá. Me gusta. ¿Ya? ¿Y cómo estuvo ahora? Estuvo bueno el partido, no sé, es que... ¿Qué partido viste? El de playa contra correa. ¿Ya? ¿Y? Estuvo muy bueno. Hubo críticas, eso sí, a la forma en que se planificó el acceso del público al evento. Ejemplo, la entrada, uno viene en la mañana y no puede venir a ver el partido dos pies de la tarde porque tiene que ir a almorzar y después no te van a dejar entrar. Por ejemplo, ahora no hay nada de gente porque todos se han ido a almorzar y los partidos que uno viene a ver como local no permiten el reingreso de los que sacaron la entrada. Uno igual no se puede quedar todo el día acá, uno no puede estar ocho horas metido acá, más encima adentro no venden nada para comer, nada para beber. Entonces, obvio que nosotros si hay que decidir por un partido lo vamos a elegir, pero ellos tampoco subieron la entrada, no sabía en qué horario había que venir. Así que está como todo un poquito desorganizado en ese sentido con la entrada. En este torneo participan los mejores representantes de cada país miembro de Conmebol y se enfrentan divididos en tres grupos, donde buscarán el pase a los cuartos de final para luego seguir avanzando en busca del preciado título. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!